El jueguito que estamos haciendo está realizado en Scratch, que es un lenguaje de programación muy simple en español, donde hasta los más chicos podrían usarlo, ya que es muy intuitivo y nada, que se pueden hacer los jueguitos muy fáciles. Esto igual, estos juegos que estamos haciendo se requieren un poco más de tiempo, pero tranquilamente un nede chiquito podría hacer su propio jueguito. Bueno, en este juego que se está mostrando es una infotune, que es como una maratón donde el personaje está configurado por cada respuesta que es correcta, va avanzando un poco hasta llegar a la meta, donde se llega a la meta, te pone una pantalla de buen trabajo por haber respondido bien las preguntas, donde prácticamente te juegas como un multiple choice que te va diciendo las preguntas, el sujeto que está en la meta, y los expectantes, si los haces click, te dan las respuestas. Es un multiple choice, pero más divertido para que los nenes vengan a divertirse y aprender un poco más de la informática. Y si les llega a gustar, capaz que en el futuro puedan venir a esta escuela y estudiar informática, que es lo que capaz que les puede gustar. Este lenguaje de programación está en español, es muy simple, y no hay que escribir códigos, es simplemente en un costado te aparecen unas nubes donde podés vos poner todas las funciones que vos quieras. Es muy simple, no es como los lenguajes de programación comunes, como C++ o C hashtag o Python, donde eso es en inglés, y tenés que escribir vos tus códigos. Bien, Germia, vos decías algo interesante que es motivar a los niños a que conozcan esta propuesta y en el futuro poder elegir. En tu caso, ¿te gusta esta parte de la informática y vos en el futuro podrías elegir una carrera en esta línea? Tranquilamente, sí, en efecto, ya con esta escuela ya te egresás de técnico y ya sabes un poco más de cara a la universidad. Por ejemplo, mi hermana se egresó de esta escuela, pero de electromecánica. Pero no, sí, es muy interesante la informática ya que es el futuro de todo el mundo, ya que las máquinas y todo esto, por ejemplo, la inteligencia artificial está siendo furor ahora en la actualidad, ya que igual esto se basa en código igual, o en programación es una inteligencia artificial, donde por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, chat GPT, donde vos le haces una pregunta y esa automáticamente busca en todos los lugares respuestas, por ejemplo, de internet o de libros que subió a la web y te dice las respuestas. Es muy simple, o sea, no es muy simple, la inteligencia artificial de hacerla es bastante complicada, pero cuando vos ponés la pregunta, te la responde en cinco segundos, tiene la respuesta. Gracias.